Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a tu clase de inglés. Mi nombre es Carlos Silva y soy tu profesor de inglés. Este es día número 4 de Unit 10. ¿Estás listo para aprender inglés? Vamos a empezar. Día número 4. FAMILY WEEKLY PLANNER. Vamos a explorar el calendario. El día de hoy vamos a continuar explorando calendarios semanales, esta vez con una actividad de un calendario y una familia. Vamos a identificar cierta información en el calendario. Para el día de hoy necesitamos la actividad número 8. FAMILY WEEKLY PLANNER. Es importante que tengas esta actividad contigo para poder realizarla juntos. Vamos a empezar por explorar el vocabulario de la actividad de los días. Quiero que le digan y repiten. Háganos y repiten. Háganos. 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 dog for a walk. Take the dog for a walk. Watch TV. Very well. Now let's practice. Lo que vamos a hacer es vamos a ayudar a Vivian. Vamos a leer lo que Vivian tiene que decir. Hi, my name is Vivian. My family always forgets to do their activities on time. So I did a weekly planner to help them to be on time. Could you write a note to remind them what they have to do and when? Lo que Vivian nos dice aquí es nos pide ayuda. Ella preparó este calendario semanal para recordarle a los miembros de su familia las actividades que tienen que hacer durante la semana. Entonces, vamos a escribir una nota para recordarles a los familiares qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del papá. That. Remember to play the guitar at five o'clock. Aquí tenemos. My father plays the guitar at five p.m. Now let's do it with the grandpa. This is the grandpa. ¿Cuál es la actividad que grandpa tiene que hacer? Vamos a buscarla en el calendario. My father plays the guitar at five p.m. My brother does his homework at eleven o'clock. My sister uses a computer at eight o'clock. My grandma has a painting class at four o'clock. My grandpa takes his dog for a walk at seven o'clock. ¿Cuál es la actividad de grandpa? Very well. Take the dog for a walk. ¿A qué hora tiene que sacar al perro a pasear? At what time does grandpa have to take the dog for a walk? At seven o'clock. So we are gonna write something like, Grandpa, remember to take the dog for a walk at seven o'clock. Grandpa, remember to take the dog for a walk at seven o'clock. Escribimos en nuestra actividad y continuamos con el siguiente. Now, this is the sister. Let's look for the activity the sister has to do. Father, brother, sister, grandma, grandpa. Here it is. My sister uses a computer at eight o'clock. What's the activity she's gonna do? ¿Qué actividad va realizar? She's gonna use the computer. At what time? At what time does the sister is gonna use the computer? At eight o'clock. So let's write a note. Sister, remember to use the computer at eight o'clock. Very well. Let's continue with the next one. Who's this? Who's this? ¿Quién es él? Vamos a localizarlo en el calendario. Father, brother, sister, grandma, grandpa. Brother. Very well. What's the activity he's gonna do? What activity he's gonna do do the homework do homework at what time does he's gonna do the homework at 11 o'clock so let's write a note like this brother remember to do your homework at 11 o'clock very well I hope you enjoyed today's class now I'm gonna tell you what you need to do practice time vamos a leer las preguntas que tenemos aquí y vamos a contestarlas con las opciones que tenemos en el cuadro azul de arriba my English class is on Friday at 10 o'clock it's 9 o'clock today it's Wednesday and that's all for today I hope you enjoyed today's class I'll see you next time with a new video have a wonderful day goodbye bye bye